Soñar higos inmaduros indica deficiencia en la salud. Soñarse comiendo higos exquisitos anuncia éxitos cercanos. Soñar higos todavía en el árbol en su principio de crecimiento anuncia buenos negocios en el futuro inmediato. Una joven que tenga este mismo sueño le anuncia una boda ventajosa. Tanto la higuera como sus frutos representan la riqueza, la abundancia y la fertilidad. Por esta razón la correcta interpretación del sueño dependerá del estado en el que se vea. Soñar que comemos higos maduros y en excelente estado es presagio de felicidad y buena salud, mientras que si los vemos verdes es señal de que aún no estamos capacitados para desempeñar algunas labores y por ende no es tiempo de disfrutar de sus beneficios. Si en el sueño nos vemos tomando higos maduros del árbol sin esfuerzo alguno insinúa que no estamos realizando los esfuerzos necesarios para alcanzar nuestros ideales, lo que no generará la satisfacción deseada. Soñar que comemos higos y vemos que tienen gusanos o larvas indica que a pesar de nuestros esfuerzos difícilmente lograremos culminar nuestros proyectos a tiempo. También es recomendable analizar si el sueño se presenta en la época del año en donde los higos están mejor, pues ello sería anuncio de placeres superiores a los imaginados. Si los vemos en otra época del año indica que nuestro afán por acabar nuestros proyectos podría jugarnos una mala pasada.